Música Cuidado, es una zona de peligro Pandilla 9-3, en tu puto camino Agacha la mirada, si no dos sales vivo Fugitivo de la ley, vegano a stickers Pandilla 9-3, desabarcamos toda zona de Moreno No trates de detenernos, somos un perro carrito y frenos Quítate porque te llevo, esto es lo que te reto Somos el agua fría, que apaga tu fuego y destroza tu huevo Esto no es un juego, tómatela en serio Donde quiera que tú veas nuestro sello Por nada, Camoreros, ciudad de la eterna primavera Este chico perdiega, esto ahora suena Con estilo más crudo, esto no es para ninguno Si te metes con nosotros, te topas como un muro Como el diamante puro, cuatro puntos cardinales Son azul, yo represento, y todos mis canales Ponte atento, sí, ponte atento Son adelanto, Pandilla 9-3, sí, dos mil diez